Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Pokémon fue una serie animada muy exitosa de los años 2000, esta caricatura tuvo una película con actores reales en el año 2019 llamada Detective Pikachu, protagonizada por Josti Smith y Ryan Reynolds. Salía el personaje de Pikachu, sin embargo no salían los principales personajes de la serie, por lo que eso tal vez hizo que la película no fuera muy bien recibida, sin embargo los efectos especiales con CGI eran muy buenos. Ahora viene el reinicio de la franquicia en versión de películas de acción real, es decir tendremos una nueva película de Pokémon en el 2026, esta vez con los personajes y la temática principal del anime. Será producida por la empresa Netflix, esta es la primera imagen de la película, la cual se filtró hace unos días, coméntame en la caja de los comentarios si estás esperando esta película y si crees que vaya a ser buena.